Bueno, Mose, una valoración del partido en este empate de fútbol, ¿cómo lo has visto? Bueno, nos vamos nuevamente con la sensación de que podríamos habernos llevado mucho más. Es verdad que bueno, que al final con el empate te recuperas un poco esas sensaciones fuera de casa, que es verdad que hemos tenido partidos en el cual no habíamos ido con menos de lo merecido en muchas ocasiones. Y eso hacía que esa racha negativa de resultado, pues bueno, que se incrementara, que era importante cortarla. Nos vamos contentos porque hemos conseguido en un campo difícil ante un rival que está en la zona alta, pues conseguir ese punto, empatar, pero te vas además con la sensación de que bueno, es que tanto en la primera parte nos hemos mostrado muy superiores y en la segunda está el gol, incluso el gol anulado que parece que es mudoso, pues bueno, te da esa sensación de que podría haberte ido ganando. Es verdad que bueno, que al final ellos, pues jugando en casa y con el empuje de su afición, pues es normal que te emboteñe un poco buscando esa victoria, pero yo creo que bueno, en líneas generales y sobre todo por muchas fases del partido, hemos sido superiores y hemos merecido la victoria. Lo deficionado al final del partido, le decían al jugador, le decían a todos los equipos, que hoy se están orgullosos de vosotros por el carácter que habéis mostrado sobre el campo, sobre todo también por el juego, donde se ha hecho también una mejoría. Más que no que con eso si os vais, con esa mejora que ha hecho también, también por puntuar fuera de casa, pero te veo por esa pena de que el equipo ha merecido la victoria, sobre todo por, como tú dices, someter a la fruta mucho a las fases del partido. Sí, sobre todo por ese orgullo del esfuerzo que han hecho nuestros jugadores, que no es para menos y lo dice además nuestra afición, que lo reconoce y nos hace irnos con esas sensaciones que de cara al futuro nos tiene que seguir demostrando que lo que necesitábamos, que éramos capaces de hacer partidos fuera de casa de este tipo, de esta índole. Es verdad que otras veces hemos merecido más, pero no hemos llegado a este nivel de hoy y es lo que tenemos que intentar mantener, que ya nos hemos demostrado nosotros mismos que somos capaces de lograrlo y mantener esa línea tanto dentro como fuera de casa para tener un final de temporada más holgado. ¿Fútbolísticamente cómo se creen que ha sido el mejor partido fuera de casa del equipo? Bueno, puede ser, sobre todo por la intensidad, por la cantidad de tiempo que hemos estado jugando en campos rivales, de las ocasiones o llegadas generadas. Puede que sea, tendríamos que analizarlo uno a uno, pero bueno, yo creo que si no es el mejor, es uno de los mejores, claramente. ¿La presión alta de tu equipo ha corto, digamos, ha roto esa vía de valor del Ceuta tan característica, quizá una más clave del buen partido de tu equipo? Sí, suele ser una de nuestras características principales, esa presión alta, ese atrevimiento a dejar espacios atrás, que siempre es un riesgo y lo asumimos. Y bueno, hoy la verdad que esa intensidad, y sabiendo que el Ceuta, una de sus virtudes era ese juego combinativo, hemos intentado superarla en esa faceta y creo que lo hemos conseguido. De hecho, creo que el gol viene tras una presión alta, tras una pérdida que volvemos a recuperar y eso termina en el área central y con remate, ¿no?, en el segundo palo. Y bueno, diversas acciones más, además le hemos hecho que el rival no coge esas sensaciones de empoderamiento, de autoestima con el balón y de someter al rival, como hemos visto en los vídeos, que le somete con altas posesiones de balón, sino que no sabemos. Nosotros lo que le robemos el balón en zona alta, además le generamos problemas y dudas en esa zona. Y después del gran partido que ha hecho tu equipo aquí en la Monsicorotas, creo que en muchos tramos superior al Ceuta, ¿cómo le explica al exigenado del Ceuta que es un gran partido, pero que es la posición en la que se puede entrar a él? Bueno, nosotros somos conscientes de dónde estamos, pero también somos conscientes de los problemas y vicisitudes que hemos tenido por el camino. Está claro que el que haya visto este partido puede pensar cómo estamos en esa zona. A veces por falta de merecimiento. Es verdad que hemos tenido una temporada muy accidentada con expulsiones varias, con lesiones en momentos puntuales, de que han jugado al menos o con partidos, como hemos dicho, de merecer más y no tener esa recompensa por falta de acierto, o una a cualquier jugada desgraciada en los minutos finales. Son dinámicas al final que hay en el fútbol, que te hace también perder o restarte en lo anímico, y creo que con este empate tenemos que recuperar sensaciones como visitante para darle continuidad primero ahora, como locales en casa, y después darle continuidad fuera. A ver, el esquema no lo hemos cambiado y ya lo hablamos en la previa, que la pregunta fue muy parecida. Y el tema es que, a ver, cuando entra Darío, que es verdad que es un juego con características, digamos, de segundo delantero, pero no es un punta referente. Bello estaba cansado y había que hacer ese cambio, y la función que tenía en ese momento Darío no de jugar en punta, era de jugar en la zona de Bello, para también acumular jugadores por dentro, que sabemos que en los últimos minutos yo te iba a someter el Ceuta porque tiene que ir por la victoria jugando en casa. En definitiva, no es cuestión de sistema, el sistema estaba siendo el mismo, lo único que el último minuto, pues, como te digo, el rival a través de ataques más directos, más verticales, de hacen a balón parado, o sea, que hace falta, que a lo mejor hemos cometido alguna falta innecesaria nosotros ya por los nervios o por el ansia de querer robar en determinadas zonas y hemos provocado que ellos también tengan opciones a meter balones en el área con esas hacen a balón parado. Pero no es cuestión de sistema porque no lo hemos cambiado hoy en ningún momento, de modo de continuidad. Y, bueno, son vertientes como la semana pasada con David y con Mayor, que aunque pareciera que jugamos con dos puntas, si a partir del segundo tiempo, si jugamos también con un punta y un media punta, que el media punta de ese caso fue mayor, nos dio más creatividad y más juego interior. En defensa había vuelto a jugar a Conca con Ocaña, Durán finalmente no había dado su equívoco. ¿Qué tiene? Pues mira, Durán llevamos toda la semana sintiéndose con mareo, parece que es un cuadro de vértigo, teníamos esperanzas de que hasta el último día pudiese tener mejoría y, bueno, el viernes estaba mejor, fue por el entrenamiento, no participó del mismo, pero se sentía mejor, pero el sábado se levantó con vómitos además y entonces lo descartamos completamente el sábado y no ha podido partir en este partido. Pero, bueno, esperemos que vaya mejor y podamos recuperar a Alberto a partir de la semana que viene. Te pregunto sobre eso, porque ahí has encontrado a un central como Ocaña que no era central en primera temporada y que le están jugando prácticamente todo desde el lugar y positivo, ¿no? En momentos de crisis, momentos de oportunidades y voy a la pregunta del compañero que por qué hemos tenido a veces tantos puntos perdidos fuera de casa. Nosotros hemos pasado, y tú lo sabes, por una etapa en la cual todos los centrales no estaban disponibles de haber jugado incluso con jugadores del juvenil en esa zona de inicio y eso dio la oportunidad o la necesidad de probar a Ocaña un lateral izquierdo de siempre en la zona de central. Y, mira, como te digo, momentos de crisis y momentos de oportunidades, hubo crisis en esa zona. Ocaña, que no estaba participando en los dos partidos, pues aprovechó su oportunidad de central y, bueno, yo creo que ya lleva cinco o seis partidos en esa posición y, además, haciéndolo con buena nota. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!